Rogaríamos que para el próximo año y los venideros, los alferados u otros devotos colaboren u organicen esta serenata porque sería una pena que desaparezca. El doctor Enrique Luque Medina, organizador, iniciador, tiene que ausentarse desde la ciudad de Chiquibamba por motivos de salud en forma casi definitiva. Rogamos a todos los hermanos católicos que adquieran los cassettes que están a la venta por Simpáticas Amitas, una colaboración que no se tome que algunos mal pensados que ante año pasado comentaron que era un negocio, no, 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 nada de ello, todo es una colaboración y nosotros hablando de esto, Conde Suyano, abre tu corazón y colabora con el acabado del techo de nuestra iglesia catedral. Miremos hacia arriba cómo está nuestro techo, se requiere obtener 23.000 soles para estucar 920 metros cuadrados. Esto quiere decir que 25 soles cuesta el metro cuadrado. Usted, usted, ¿no podremos colaborar y hacernos anotar en la casa parroquial para un metro cuadrado que cuesta 25 soles? Creo que sí. Desde hoy, desde mañana, antes de regresar, antes de nuestro retorno, hagámonos inscribir para dar nuestro óvulo de 25 soles que equivale a un metro cuadrado del estuque del interior de nuestro templo. Bien, tengamos la seguridad, amigos, que Mamita Concepción esta noche está tan alegre, tan contenta como nosotros. Luego, invitamos a la dama que canta bonito, María Ramírez Úñiga, la chujibambina. Un aplauso para ella. Pérez y Murguía y un grupo musical de Hace el Fondo, para el estilo especial de María Ramírez Úñiga. Buenas noches, recetable público. Con mi profunda devoción y reconocimiento, venimos a brindarle nuestro homenaje a la Mamita Concepción. Y para ella, te voy a brindar un tema que aconteciera el profesor Raúl Castillo de Amarra exclusivamente para mí, y que solamente tengo la oportunidad de cantarla en estas luchas. Mamita Concepción. Gracias. 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 con este esperanza Mami si, chato mami se nos deja Mami si, chato mami se nos deja Mami se nos deja Mami se nos deja Como el alma De la fuerza divina De los bendiciones De la fuerza divina De los bendiciones Mami se nos deja En tu cuenta la percepción De nuestro cuerpo un cantante El alma y el corazón No me va 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 Chacón de mí, la princesa Chacón de mí, la princesa En la tierra, en el mundo En la tierra, en la fuerza de un arte En la tierra, en la tierra En la fuerza de un arte En la tierra, en la tierra 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 Los merecidos aplausos para María Ramírez Zúñiga La Biblia La Biblia La Biblia